Hice un pleque de cartón para mi papel duro ¿Todavía no tiene nombres, ideas? ¿Todavía no tiene nombres, ideas? ¿Todavía no tiene nombres, ideas? ¡Suscríbete al canal! 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 No caso, yo usei mi iPad con papo. Y ahora, lo que vamos a hacer es pegar un lápis y ir pasando el más fuerte aquí alrededor de todo el desenho. Aquí en las unas, por ejemplo, que quedó medio corto, a gente viene y da una ajeitada a mano libre. Bueno, gente, después se hace el contorno, el próximo paso es colorir. Y colorir las cosas que quieran, yo creo que así queda muy bonito, pero sé que saben. Gente, después de colorir y todo, yo no voy a colorir de cintura porque va a demorar mucho. A gente encapa con la fita, que es la parte más fácil, pega la fita y coloca por encima. Después de eso, es solo a gente ir cortando en volta aquí, en el formato correcto. Ya corté y ya tenemos la mini izis, ahora es solo hacer roupas que yo ya enseñé. Oyei, sapatinhos, yo voy a enseñar en algún próximo video. Y fue eso, espero que te haya ayudado. Deixen en los comentarios ideas de nomes para a mini izis. Beijo, tchau. Oyei, vim aproveitar este comentario y hacer un sapatito para esto, que es una cosa que mucha gente está pediendo. ¿Cómo hacer zapatitos? Gente, en mi opinión, una de las cosas más fáciles que hay es hacer zapatitos para Paper and Nob. Gente, primero vas a pegar el papel y colocar por encima de los pezinhos delos aquí, ó. Y ahora, yo voy a hacer una base aquí de tamaño, ó. De tamaño que yo quiero el zapatito delos. Yo voy a mirar aquí a sombra y voy a desenhar. Ah, y esto, gente, es proporcional al tamaño del Paper Animal de ustedes, ok? Y el zapato fica medio que en este formato de bananín, así. Fica así mismo, ¿tá, gente? Ok. Después de esto, a gente colore la cor que quiera. Yo voy a colorir con el zapatito delos porque yo quiero una cor para ella usar con esta roupa que ella está usando. Gente, yo coloro colocando así, dejando colorir para fuera mismo, porque ahí no fica ningún branquín. Después que a gente colore, ven con la caneta preta y contorna. Gente, después va a ficar así y es solo a gente pegar la fita y pasar aquí por encima. Gente, paseí la fita, ó. Ahora es solo aquí. Ahora a gente va cortando todo aquí en volta, ó. Y va a dar certo, gente. Así fica meio estranho, parece una banana colorida. Mas no pé fica bonitinho, juro para vocês. Después fica así. Y es solo a gente pegar una fita. Puede usar fita grande mesmo, un agosto de pino, porque para estas cosas yo creo mejor. Y a gente va a hacer tipo un rolo de fita y cola aquí atrás del zapato, ó. Y después yo solo voy a colocar aquí en el pé de ella. Y usted ya va a tener su zapatito. O va a hacer la misma cosa con el otro. Prontito, espero que te haya ayudado. Beijo, Gabriel. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!